cojo el personaje Buenas Candy No me ha dejado cojo el personaje No se con kimono Ah voy con la del hielo Bien, bien, bien Vale Ay, 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 que sueño, que bostezo Me ha mentido ahí, tracatrón Estoy tomando un cafecito Con leche ¿Quieres un cafecito, Cami? ¿Quieres con un cafecito? La zona donde me tiran, ¿no? La zona donde me tiran El hielo Suedko, ¿qué ha existido ahora si tengo cinco armas en oro? Madre mía Hasta aquí lo que has estado jugando ayer Porque no sé si se puede subir por aquí, a ver No, deja saltar Vamos a pedir ya la misión de ataque Ah, va, va a costarte pronto, entonces Ya que vas a estar hasta las 12 de la mañana o así Vale, pues vamos a equiparnos la K6 Ah, paja y cama, ¿no? Que ya es paja y a la cama Que ya es hora, ¿no? De tanto vicio Pues pensad que era un enemigo No le vi el nombre Vamos a ver cómo va la K6 A ver cómo dispara O lo que le hemos puesto Ah, está más bien Las cajas están ahí a 200 metros, ¿eh? 200 metrillos Otra Evo, otra Evo Ahí está Vale, nos queda poquito para subir el nivel moral Pues es suave Bueno, dispara bastante bien el arma Aquí hay un arma Ahora bastante bien Ahí veo una M4 Vale, vamos a por chalecos Vamos a por dinero Vale, a tope Siguiente nivel 1300, no 1036, siguiente nivel 300 Nada Vale, a tope que hay un poco, ¿eh? Pues se viene mi tío De bruce Ya Vamos a ver si hay gente aquí Mayormente suele ver O malo Pues que no se escucha disparos Que es muy raro No hay nadie Vamos a ir con esta gente Para no ir solos Pues quedan cuatro bajitas Para la skin Espero que ya Acabemos que ya Ya hemos completado No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Oh, estás a lootear Me lo creo ¿Estás a lootear esta zona, en serio? Oh, no le han puesto a 4 ya Qué vicioso Como le gusta el vicio a ese Como le gusta el vicio Ya le han puesto a 4 La caja amarilla de esta azul No, roja, qué vio, qué vio Con los colores Aquí abajo ¿A dónde el puente? Lo siento muchacho Como el tiro al plato El primero que... Le da o se lo queda Vale, hay un tío ahí Justo de ahí aparece Me cago en tu madre Un amigo localizado Baja peña Baja un tío ahí Malo, que están muy a descubierto La zona segura Se está moviendo Enemigo El primero El primero Mega kill Wait for me Enemigo localizado Estoy siendo atacada Enemigo localizado Aquí hay un arma Al campo otra vez No me mola nada A la mínima que me vean Me pone El culito mojado Disparas ahí Lo veo La comió La comió con papás Adiós 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 ¡Pim, pam! ¡Tocotro! Esto es armamento, ¿no? Estoy municiendo aquí, ¿no? Vale, eh... Lo que voy a hacer es esto No hay nadie, ¿no? No marca a nadie Vale, el tiene Se ha caído Me da miedo es esa zona de ahí Porque arriba había tiros He caído un tiro ahí antes ¡Ey, bro! ¿En qué se me juegas, en Europa? Vale, lo tenemos La vista este ¡Gracias! ¡Esto es el enemigo localizado! ¡La zona de seguridad está moviendo! ¡Lo haces! ¡Gracias! 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 Me he quedado sin balas, ¿eh? Me he quedado tieso, me he quedado tieso de balas de Franco Tiesísimo Hola, Leo, ¿qué tal andamos? ¿Qué tal el día? No sé si este tendrá ¿Nos quedan un squad? Se ha ido el loot Se ha ido el loot Se ha ido el loot Tengo solo 18 balas de Franco Vamos, 10 kilazos Con el Franco Le han puesto 4 a este Los 4 4 Los 4 Y no sabemos dónde está De la zona Ojalá que hay uno por arriba Ojalá que hay uno por arriba La zona segura se está moviendo La zona segura se está moviendo La zona segura se está moviendo No, la tienda No, la tienda La zona segura se está moviendo La zona segura se ha revivido Lo que hay unaak F F F Who muertos, no? Si Uno que se ha descontado F Vamos a ver los destacados Que haberse rachido ahí Buenas bajas con el la M700 y es bajazas vamos a ver los highlights no tiene nada de retroceso va a tener un poquitín pero se puede mantener así que el amigo estaba disparando a este pero dicho va pues a lo debo yo sin miedo aquí tenemos a varios uno fuera dos fuera aquí otros dos otros tres uno dos ya estaba campeando estaba justo y tres y cuatro